Que vean, hoy la señora Ayuso ha tomado posesión de su cargo y ha presentado a su nuevo equipo. Vamos a ver el siguiente vídeo. Señor Presidente, señorías, me gustaría informarles de la nueva estructura del Gobierno y de los nombres de los nueve responsables de estos departamentos. Y creo que es lo más oportuno y transparente, puesto que aquí, desde el mismo legislativo, podrán ustedes conocer qué vamos a hacer en los próximos años en la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel García será el responsable de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. En estos años ha sido viceconsejero del mismo departamento, entre otras muchas responsabilidades en el Gobierno regional, que también conoce. Rocío Albert será la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, doctora en Economía Aplicada y licenciada en Derecho. En los últimos años ha sido también viceconsejera de Educación. Emilio Viciana será consejero de Educación y Universidades, es Administración Civil del Estado, actualmente vicesecretario de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Carlos Novillo será el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior. Pues ahí teníamos a la señora Ayuso presentando a todos un nuevo equipo. ¿Este equipo que ha presentado la señora Ayuso es un equipo que va a mantener las políticas que lleva hasta ahora? ¿O creen que es un equipo que va a profundizar más en sus políticas liberales dentro de Madrid? Bueno, yo creo que la señora Ayuso ha cambiado de dirección en la medida en que ha visto que Vox proponía determinadas cosas y veía, entre comillas, un cierto peligro en el perder, de alguna manera, ese hueco. Yo espero, y esa es la batalla cultural que nosotros queremos dar, es la que consideramos que es importante, ya que no consideramos que sea importante una alternancia de personas en los sillones, sino realmente un cambio real en las políticas que permita, a partir de una concepción de la persona, de profunda dignidad, la mejora del bien común de todos los españoles, absolutamente de todos. No dependiendo de si es mujer, si es hombre, si se considera homosexual o si resulta que tiene una religión distinta de la cristiana, de todos los que son españoles, buscar el bien común. Yo creo que precisamente en la Comunidad de Madrid, pues ese es uno de los sitios donde especialmente, pues bueno, pues hay que estar trabajando para ese cambio cultural, ese cambio de, bueno, pues de rumbo que hasta ahora han tenido todas las políticas, tanto del PSOE que del Partido Popular, que se han sido muy similares. Bueno, ella lógicamente se ha rodeado de personas de confianza, yo algunas las conozco, ha dado, bueno, ha quitado otras, y ella es el ejemplo de que Vox, pues si sigue por el camino, en mi opinión equivocado, de no utilizar su representación y su poder en el momento adecuado para que las cosas cambien, pero que no se centra en las cosas que realmente importan a la gente. Yo no digo que no importe a la gente el tema de la identidad esta y de la... Yo no digo que habrá gente que le importe, pero a la inmensa mayoría de la gente no le importa y lo único que la gente quiere es que las cosas que no funcionan, funcionen, que su día a día mejore. Y entonces eso, mucho del voto que recibe Vox, como el que hemos recibido nosotros en el pasado, es un voto prestado. No hay 3 millones de personas con esa ideología, con esas ganas de borrar, de romper y quemarla y la bandera y el EGTBI, no sé qué, no las hay. Habrá un centenar de miles, pero no hay 3 millones. Entonces, y yo, esto es una recomendación, que yo sé de lo que hablo. No hay que centrarse en lo sexual, es decir, nosotros estamos defendiendo a la agricultura, estamos defendiendo a la ganadería, estamos defendiendo a la libertad de educación, estamos defendiendo la libertad de comercio, estamos defendiendo a una serie de cosas que es por lo que obtenemos los votos. Es decir, no hay que... Esto es como el chiste este de hay follardo, follardo, en qué estaría yo pensando, ¿no? No hay que centrarse en determinadas cosas, sino que realmente lo que estamos proponiendo es un proyecto global e integral. Sí, pero luego están las personas que lo desarrollan. No es este tema, ¿eh? Luego están las personas que lo desarrollan. Mira, os dan los votos. Llega Castilla y León, por ejemplo, y estáis gobernando allí. Joder, macho, es que algunos quedan vergüenza ajena. O sea, vamos a ver. Dice el presidente este que no tiene cargo. Luego el consejero de Agricultura, que ha liado una parda. Vamos, que vayan los ganaderos allí, que son los que te han votado. Y vayan y quieran quemar la sede, como a cagancho en la plaza de toros de Almagro. O sea, es que esto es inaudito. O sea, allí... O sea, eso ya no tiene vuelta atrás. El día que el mañueco ese convoque lecciones otra vez, desaparecéis del mapa. Aquí en... ¿Cómo se llama? En Aragón, acabo de ver a una persona que han nombrado presidente de las Cortes. Pero, hombre, es que no tenéis otra persona. O sea, ¿cómo podéis poner ahí una persona que ha estado dos o tres años... Ahora ha borrado todos los tuits esos que ha estado poniendo. O sea, todo lo que ha incendiado por ahí, ahora lo ha borrado. Porque, claro, habrán dicho, quita eso. Persona que insulta al pontífice, que le llama hijo de Satanás al pontífice. Que dice que las vacunas son una estafa cuando han salvado millones de vidas en todo el mundo. Yo no digo que haya efectos adversos en algunos casos. Pues como todo, ¿eh? Como cuando comemos algo, que no sé... Bueno, pues oye... Pero lo que te quiero decir es que personas así, macho, no teníais militantes en bosque. Porque es que estoy viendo un ciudadano. Y en Madrid, y ya concluyo, cuando Rocío tenía el poder de cambiar las cosas, ¿qué hizo? Quizá picó de ingenua, o no sé cómo llamarlo. Pero fíjate lo que ha pasado en Madrid. Que es que ya no tenéis, ¿cómo se dice? Influencia. O sea, ya se acabó. Habéis perdido casi 100.000 votos en estas reflexiones respecto a las del 21. Y eso ya no tiene remedio. Y ya está. Y ahí siguen los mismos. Los responsables de ese fracaso, ahí siguen. Juan de Dios, responde rápido porque tengo una persona en Sky. Muy rápido. O sea, yo lo que veo es cuál es el viaje de Ciudadanos. Si no tiene unas ideas claras y no tiene un proyecto claro, pues evidentemente desaparece lo que ha pasado. No, no, ya ha desaparecido. Macarena Olona ha desaparecido, pero precisamente porque no tiene un proyecto claro. Vox no ha desaparecido porque tiene un proyecto claro. A mí la duda que sigo teniendo es exactamente Macarena Olona, que viene de Vox, y usted, don Juan Carlos, que viene de Ciudadanos. Y por tanto, ahí habrá un mix. ¿Cuál es el proyecto que están proponiendo? Porque si no, pues pasará lo mismo que Ciudadanos. Es decir, cuando uno no tiene el proyecto, desaparece.